Entramos y nos dan la pauta que iba a ser tequila. Dije, bueno, una vida que no usamos, rica, divertida. Está esa mesa tapada con esa manta que capítulo a capítulo te atormenta con esas sorpresas que no sabés que va a venir. Te estapan y hay chiles picantes. Dije, bueno, bien, con el tequila en Madrid también no va a ser difícil, salvo que después te pongan esos palos en las ruedas que les encanta. Ya venís como psicológicamente preparado a que te lo cambien. Nos toca ir al mercado, seleccionamos los ingredientes, volvemos al lugar y vienen con la noticia de que cada uno va a cambiar de lugar. Se me vino el mundo abajo, venía con toda la inspiración de un trago. Automáticamente recalculé, le puse entusiasmo y hubo que preparar el trago y lo llevamos adelante con la mejor, como si fuera una receta mía. Ella tenía un beneficio más y me podía cambiar el ingrediente de la mesa de picantes. Me saca eso y me pone wasabi, así que creo que me quiso ayudar porque el wasabi es como un picante más convencional. Hoy la verdad que me voy como nunca contento, pero eso no hace que me relaje ni descanse en los laureles, sino me pone más competitivo porque hay que seguir dando más. ¡Gracias!